la estructura política que nos va a permitir aprobar la legislación, que fue parte del compromiso programático de nuestro partido en la pasada elección para adelantar lo que es la reconstrucción del sistema energético, la situación en las escuelas, nombramiento de las agencias de gobierno, entre otras cosas. Como parte de ese esfuerzo, hoy contamos con un Senado electo y quiero anunciar las votaciones. Tenemos a un nuevo presidente electo del Senado de Puerto Rico, en el senador Tomás Rivera Schatz. A quien felicito por ese triunfo y su disposición a servirle al pueblo de Puerto Rico. También el caucus del Senado ha determinado por votación establecer dos vicepresidencias, una para un varón y otra para una mujer. Como hay todavía unos escaños que están pendientes al 10% que falta por contarse y del voto adelantado, la vicepresidencia femenina se ha dejado en este momento sin elegir una vez, ya que hay varias compañeras que pudieran estar entrando y la expectativa nuestra en el partido es que van a estar entrando a la legislatura a poderse tomar esa decisión. La vicepresidencia masculina ha recaído que el senador Carmelo Ríos, a quien felicitamos por esa nueva encomienda que ha recibido. Como portavoz del nuevo Senado tenemos al senador Gregorio Matías. Muchas felicidades. Y como portavoz alterno del Senado de Puerto Rico, el senador San Juan, Juan Oscar Morales. Quiero agradecerle a todos los senadores que estuvieron hoy, senadores electos, donde discutimos algunos aspectos importantes de lo que debemos ver en los próximos dos meses. Como adelanté en unos minutos hace la prensa, para mí es importante esta organización por varias razones. La primera, no hay tiempo que perder en enero y queremos empezar a revisar la legislación que se estará radicando ahora en el mes de diciembre, compartirla con los compañeros senadores electos y de esta manera poderlas discutir con tiempo, al igual que los nombramientos que vayamos a evaluar y que vayamos a recomendarle al Senado de Puerto Rico para enero. Eso conlleva una agenda de trabajo que voy a estar pidiéndole al liderato electo de este cuerpo legislativo reuniones en lo que queda de noviembre y diciembre para ir adelantando esa discusión. Por eso nosotros estamos tomando estas acciones ahora. Hoy a la una y media de la tarde haremos lo propio con la Cámara y en los próximos días haremos lo propio con la Federación de Alcaldes sobre los alcaldes del PNP. Hay tres alcaldías que nosotros entendemos que con el voto adelantado que queda pendiente y con el voto que todavía no se ha contabilizado, y debemos recordar que tampoco ha entrado el voto de confinado, pudiera haber cambios en esas alcaldías que son las alcaldías de Moca, Santa Isabel y Sidra, donde nosotros esperamos cambios que provoquen que el PNP pueda agarrar esas alcaldías. Por lo menos esas son las expectativas. Lo mismo va a pasar con algunos distritos representativos y algunos distritos senatoriales. Así que quiero en este momento dejar al presidente electo del Senado de Puerto Rico, Tomás Rivera Chatz. Primero que nada, agradecerle a la gobernadora de Puerto Rico la confianza y que con la prontitud que lo hizo atendiera el tema del liderato legislativo. A todos mis compañeros y compañeras del Senado de Puerto Rico le agradezco la confianza y el apoyo. A mi compañero Carmelo Ríos, a Gregorio Matías y al igual que a Juan Oscar Morales, también les agradezco su disponibilidad para trabajar como parte del equipo del Senado de Puerto Rico. El tema de las comisiones senatoriales se va a discutir más adelante cuando las compañeras que están próximas a entrar como parte de la delegación, esperando que termine este proceso de contabilidad de votos, se lleve a cabo. Entonces vamos a hablar el tema de las comisiones senatoriales. Igual la vicepresidencia que queremos separar para una de las compañeras mujeres que se va a discutir cuando este proceso se haya culminado. Agradecido, vamos a de inmediato. El pueblo de Puerto Rico conoce la legislación que vamos a presentar porque el pueblo de Puerto Rico votó por la plataforma de gobierno que presentó el PNP. Así que ya tenemos un mandato. La gobernadora ha dicho que nos va a facilitar los proyectos antes para discutirlo y familiarizarnos nosotros. Habrá un proceso como corresponde de trámite legislativo, pero con mucha celeridad y prontitud vamos a atender no tan solo los proyectos que presenta la gobernadora que los quiere presentar el primer día, sino además los nombramientos que someta para conformar el gabinete. Los vamos a atender con la mayor prontitud, de modo que comencemos rápido a atender los problemas de Puerto Rico. De nuevo, mi agradecimiento a la gobernadora, mi agradecimiento a los compañeros, mi agradecimiento al pueblo de Puerto Rico que puso su fe en el PNP, que respaldó la estabilidad a pesar de todas las personas que fueron detractores de nuestro partido y de nuestro ideal. Los barrimos y gracias al pueblo de Puerto Rico. Muchas gracias al presidente del Senado, electo Tomás Rivera Schatz. Quiero permitir que el vicepresidente del Senado, electo Carmelo Ríos, pueda expresarse. Muchas gracias, gobernadora. Obviamente tenemos unos retos bien grandes desde el Senado de Puerto Rico, que es de darle un mejor gobierno, darle una continuidad y una batalla que apenas comienza por el desarrollo económico de Puerto Rico. Desde el Senado les garantizo que junto a este equipo y este grupo de líderes y la gobernadora vamos a trabajar intensamente. Y la última vez que nosotros fuimos mayoría en el Senado, rompimos el récord legislativo de medidas presentadas y aprobadas en los primeros 60 días. Les auguro que en este nuevo Senado romperemos nuestro propio récord y no vamos a tener que esperar 30 días. En las primeras semanas ya habríamos batido el récord establecido, que era una vara bien alta que se había establecido, por el bien de Puerto Rico. Cuente con nosotros. Muchas gracias. En este momento al nuevo portavoz electo del Senado, Gregorio Matías. Primero que nada, Dios los bendiga a todos. Agradeciéndole a nuestra gobernadora por esa batalla que dio por Puerto Rico y ese voto íntero que pidió es lo que ha logrado que nosotros seamos la mayoría. Yo le digo al pueblo puertorriqueño que nosotros vamos a legislar para todos, porque en esta legislatura hay de todos los sectores de nuestra isla. Nosotros vamos a honrar a Dios desde la legislatura primero y luego vamos a honrar a cada uno de los que votaron por nosotros. Tenga confianza el pueblo, que ya las elecciones pasaron. Ya el tiroteo mediático este pasó. Nosotros venimos a luchar por la gente, porque es bien importante que cada uno de los que está aquí parado sabe que esta oportunidad se la dio Dios y vienen a honrarlo, así que vamos a honrar al pueblo. Que sepa cada una de las personas que votó en Puerto Rico, aunque no sea de nuestro partido, que el PNP vino a legislar para todos. Muchas gracias, senador Gregorio Matías. Con ustedes el nuestro portavoz alterno en el Senado de Puerto Rico, Juan Oscar Morales. Muchas gracias, gobernadora. Buenos días a todas y a todos. Primeramente, dar gracias a Dios, quien ha sido el que nos ha permitido estar aquí hoy. Agradecer la confianza de nuestra gobernadora y de nuestro nuevo presidente del Senado, Tomás Rivera Chat, y de todo el equipo que está aquí de senadores. Nuestra agenda es una agenda clara. Nuestro objetivo principal es trabajo, trabajo y trabajo. Este Senado va a hacer la diferencia, y lo vamos a ver en los primeros 100 días, al Senado que tenemos actualmente. Ejemplo, los nombramientos no van a estar en una gaveta como estuvieron en este cuatrenio. Se van a trabajar de inmediato. Así que le hemos asegurado a la gobernadora que nuestra agenda, la única agenda de este nuevo Senado, es trabajar por todos aquellos que depositaron su confianza mediante el voto en este nuevo Senado. Que el señor les bendiga. Muchas gracias. Estamos disponibles para contestar cualquier pregunta. Comenzamos por aquí con Cyber News. Saludos, dos preguntas. La primera, ¿ya contemplan o no contemplan comisión de nombramientos? No, el Senado, el presidente del Senado ha determinado que como todavía faltan escaños para determinar su composición final, no se van a asignar las comisiones en el día de hoy. No se la asignaron, si la va a haber. No se la asignaron. No, o sea, si en este Senado habrá una comisión de nombramiento. No ha habido disposición sobre la disposición de las comisiones, así que eso incluye. Guapa Miriam. Sí. En términos de la legislación, muchos de los problemas que hay con la legislación y la Junta, es básicamente que a veces se aprueban los proyectos y ellos los devuelven por alguna razón, de que no asignaron el presupuesto, el lenguaje, lo que sea. ¿Cómo van a trabajar con ese asunto para evitar esa situación constante que se ha dado con la Junta, de que Viera lo presta a veces por alguna razón que no...? Hay dos cosas. La primera es que yo no le voy a dar injerencia a la Junta en asuntos que le competen al Estado. Y lo segundo, aquellas, obviamente, que ameriten erogación de fondos públicos, que son parte del plan fiscal, que en esas, pues evidentemente, sí tienen que entrar. Pero esas cosas se coordinarán y se harán para que la legislación que se presente no tenga ningún obstáculo de la Junta. Y si lo hubiera, lo diría de frente, ¿verdad? Y acudiríamos hasta las últimas consecuencias para referendar esa legislación. Yo debo tener las próximas semanas una reunión con la Junta. No la he convocado todavía. Estamos todavía en un proceso donde la votación está abierta y estoy organizando otras cosas, ¿verdad? Pero esa reunión se va a dar y yo estoy segura que vamos a poder establecer el plan de trabajo. Entonces le pregunte, ¿me puede establecer lo que usted entiende que la Junta no va a tener injerencia? Lo verás. Lo verás cuando erradiquemos la legislación. Guapa media. Buenos días. González, en este preámbulo vemos una gran cantidad de mujeres que han sido electas en este cuerpo legislativo. ¿Cuántas aproximadamente están siendo evaluadas dentro de esta reunión, ¿verdad?, para convertirse entonces en la vicepresidenta? Bueno, todas. Todas. Por eso es que no se escogió en el día de hoy a esperar a que tengamos los números finales porque hay algunas, ¿verdad?, que hoy no están entrando pero faltan, por ejemplo, más del 40%, 50% del voto de Moca y ahí pues tenemos el distrito de Mayagüez-Aguadilla que yo estoy convencida que vamos a entrar. Tenemos también el voto adelantado que no ha entrado. Estamos hablando de más de 100.000 votos que van a afectar a distintos municipios y por eso que obviamente puede incidir en el distrito de Ponce, en el distrito de Mayagüez-Aguadilla y en la Cámara por Acumulación, en el Senado por Acumulación de la Senadora Riquelme. Que hoy posiblemente no aparezca, ¿verdad?, dentro del grupo pero son los tres escaños que nosotros entendemos van a prevalecer. Dentro de la reunión también estuvo participando a la gran conocida abogada motorizada, ¿verdad? Sí, está aquí. Está aquí, que no se ve porque hay mucho... Está aquí, está aquí. Entonces la otra pregunta sería para nuevamente el presidente del Senado, Tomás Rivera Chatz, ¿sería su tercer término como presidente? ¿Cuál es la visión establecida? Dicen el nuevo presidente, pero realmente sería su tercer término. Si nos pudiese abundar entonces sobre esa visión que quiere propulsar ahora. Vamos a aprobar el programa de gobierno del Partido No Progresista. Vamos a darle el equipo que la gobernadora de Puerto Rico quiere. Y vamos a trabajar intensamente para levantar a Puerto Rico y mantener a Puerto Rico en una ruta correcta durante los próximos cuatro años. Así que llegamos con fuerza renovada. Y tenemos un equipo aquí de hombres y mujeres jóvenes. Tenemos una gran cantidad de jóvenes que son parte de este esfuerzo. Y estamos convencidos de que vamos a hacer un trabajo excepcional para Puerto Rico. Ahora, en este cuatrenio, tienen en sus manos lo que son los tres nombramientos del Tribunal Supremo, el contrario de la estructura de las mujeres, entre otros. Así que ya están visualizando los posibles candidatos o candidatas para esos puestos que son sumamente importantes en nuestro gobierno. Ah, bueno. Qué bueno que me haces la pregunta. Quiero agradecerle al pueblo de Puerto Rico que nos encomendó a nosotros y a nadie más a atender el balance moral del Tribunal Supremo, el balance moral de la Procuraduría de las Mujeres y de todos los puestos. Gracias, pueblo de Puerto Rico, por entregarnos esa confianza. Fue el pueblo el que nos la dio. Y en mi caso, por tercera ocasión. Así que esa es la democracia. Y estoy feliz y contento. Así que vamos a estar trabajando mano a mano con la gobernadora en la legislación y en los nombramientos. Y vamos a tener los mejores hombres y mujeres en todas las posiciones. Bueno. Le quería preguntar al presidente, dentro de la plataforma de la gobernadora, aunque es bien abarcadora, solamente le voy a mencionar dos, como el impuesto al inventario, el sistema de permisos, que son los más que están esperando, ¿verdad? Las personas de afuera, que es un compromiso de la gobernadora. Por ejemplo, ese permiso, ¿no se tardará tanto? Una vez comiencen. Eso es lo que nos comprometimos. Eso es lo que vamos a hacer. Y lo vamos a hacer pronto. Lo vamos a hacer cuanto antes. O sea, que la gente puede, digo, los comerciantes, que son los que están pendientes a este sistema. Lo vamos a hacer cuanto antes. Sí, yo quería saber en cuanto a la votación, si hubo otros candidatos a la presidencia del Senado, que se discutió hoy durante la reunión, si fue una votación unánime, o cómo fue la evaluación en cuanto a... No hubo ningún otro candidato a ninguno de los cargos. Todos los cargos fueron únicos nominados y únicos secundados. Tenemos un orden acá de los turnos. Vocero, por aquí. ¿La tienen que seguir? Perdón. Buenos días a todas y todos. Quería preguntarle un seguimiento al asunto del Tribunal Supremo. Cuando usted llegue a la fortaleza del primer día, va a tener sobre el escritorio ya dos nombramientos. Quería saber si eso va a ser en su agenda prioritario, si los va a nombrar de inmediato, y si se va a empeñar, como se había hecho en la palabra, con los grupos conservadores, que esas dos posiciones, de hecho va a haber tres a lo largo del cuatrenio, van a ser a pastores o van a responder al sector conservador. Primero, todavía yo no estoy haciendo evaluación de ningún candidato ni a la judicatura. Ni a los jefes de agencia. Las elecciones pasaron el martes. Así que yo estoy, primero tengo que nombrar un comité de transición. Primero tengo que nombrar, hacer estas elecciones para los caucus internos del Senado de la Cámara y lo mismo con los municipios. En su momento haré la evaluación y la compartiré con la prensa. La pregunta era si hay un compromiso, o si se va a validar un compromiso. Yo no sé si hay un compromiso con un sector en particular. Yo no sé de dónde sacan... Pero estoy contestando la pregunta. Yo no sé de dónde sacan las premisas de compromiso. Usted está... La gobernadora soy yo. En su momento, yo haré las nominaciones y el Senado las evaluará. ¿Qué mensaje busca enviar con la elección del liderato? El mensaje es que la democracia se escoge con los votos y que los votos deciden quiénes son las personas que van a ocupar los cargos. El pueblo de Puerto Rico eligió a todos estos candidatos hombres y mujeres para ser sus senadores electos por el pueblo de Puerto Rico. Y ellos, como establece el reglamento de cada cuerpo legislativo, escogen su liderato. Y ese es el mensaje que estamos enviando. Que hay gente con renovada fuerza y determinación que decidieron poner sus nombres a disposición de su colectividad para dirigir los trabajos administrativos y políticos del Senado de Puerto Rico. Noticén. Para aclararlo, es que justo antes de empezar la reunión, la senadora electa Soto Aguilú dijo que ella sí iba a estar presentando su nombre como candidata para la presidencia del Senado. Usted indica que esa candidatura no se presentó, que todos fueron candidatos únicos. Pues si es posible que Soto Aguilú nos pueda explicar qué fue lo que pasó entre llegar y estar en esta conferencia de prensa que cambió de opinión. No sé si la senadora quiere hacerlo aquí o quiere hacerlo en privado. Buenos días a todos. Algo muy importante que pasó en el Caucus fue la democracia. La señora Soto Aguilú y el nuevo presidente del Senado han indicado que ya el presidente fue electo. Si la pregunta va dirigida a si yo cambié de opinión, la respuesta fue que no. Tanto lo sabía el nuevo presidente del Senado como el resto de mis compañeros. Pero la democracia fue la que prevaleció. Los votos de mayoría eligieron al nuevo presidente del Senado. Ese es el mandato y él tiene todo mi respeto y apoyo. Ha quedado claro. ¿Te quedó claro? Noticentro. Saludo, gobernadora. Sé que están haciéndolo de los cuerpos legislativos. Le pregunto si ya ha tenido conversaciones para quién conformará el equipo de transición con el gobierno actual y si va a nombrar algún equipo aparte para evaluar nombramientos de cara a lo que son los jefes de agencia. Lo primero que estoy haciendo en este momento es conformando el grupo de trabajo que será el comité de transición. Todavía estoy completando esos nombres. Así que yo me estoy dando varios días para poder hacer esa información pública. Me quiero comunicar con ellos. Estoy hablando con ellos porque es una responsabilidad bien grande ser parte de un comité de transición. Así que cuando tenga ese grupo completo que será en los próximos días bien pronto, dos, tres días. No debería ser más de eso hacerlo público. Una vez haga eso entonces sí estaría creando un comité interno para ayudarme a revisar el perfil de cada uno de los candidatos que queremos para las agencias del gobierno. Y hablo de un perfil porque yo no estoy reclutando jefes de agencias. Yo voy a estar reclutando las personas que van a hacer la obra, que van a poner a correr los fondos federales, que van a estar en la calle verificando que se atiendan los derrumbes de los huracanes. Y mi María, que se cumplan los proyectos programáticos que nosotros hemos llevado a cabo con el pueblo de Puerto Rico. Y para eso yo necesito gente diligente. Tengo gente que no tenga problemas con la autoestima. ¿Verdad? Que cuando lleguen a un puesto se crean otra cosa. ¿Verdad? Son servidores públicos. Y los quiero en la calle y que puedan contestar y atender al pueblo. Mi visión en esta campaña fue que yo quería un gobierno del pueblo para el pueblo. Y que tenían que tener sentido de urgencia, sentido común y sensibilidad. Ahí tienes tres elementos que para mí no son negociables en la selección de esos candidatos. El comisionado electoral, Vega Borges, dijo que el escrutinio podría tomar como un mes. El candidato de la alianza todavía no ha reconocido o no ha concedido la victoria a usted. Y anoche, frente a la fortaleza, hubo una manifestación en la que se reclamaba que el resultado no era el correcto, que se estaban robando la elección. Mi pregunta a usted es, en términos de esa verdad, determinación de Juan Dalmau, usted ha dicho que le va a dar tiempo para que haga lo propio. Usted se ha comunicado con él, le hice la pregunta la noche de la elección, pero se ha comunicado con él, ha habido una conversación, ¿usted cree que eso debe ocurrir en aras de evitar quizá algún tipo de situación en la que la gente dude del resultado o se produzcan situaciones en la calle? Yo quiero dejar algo bien claro. El que haya gente que no quiera reconocer el mandato del pueblo no le da derecho a impugnar los resultados. Hay una realidad, yo ya recibí una certificación preliminar con más del 90% de los votos adjudicados. Si contásemos todo lo que queda por entrar, aún así la diferencia de votos es bien amplia. No estamos hablando de un 1%, estamos hablando de casi un 7%. El voto adelantado, que es parte del grupo grande que queda por contar, lo recogimos nosotros en el PNP, la mayor parte de él, así que eso va a romper a favor nuestro, ¿verdad? Y posteriormente el Partido Popular. Yo voy a darle espacio a todo aquel que tenga una visión distinta del gobierno de Puerto Rico y esa será la primera de muchas manifestaciones. No hemos empezado a gobernar y ya están protestando. Lo que me queda claro y evidente es que es otra estrategia de crear caos y controversias donde no las hay. Y yo respeto nuestro proceso electoral, de hecho, ellos son parte de la mesa donde se evalúan las papeletas que se encarguen de tener sus voluntarios al momento de esa contabilidad como están los del Partido Popular, como están los del PNP. Cantar faul sin estar en la mesa me parece que no es responsable. La realidad es que la semana que viene, el martes, comienza el proceso de escrutinio que comenzará por el Distrito Senatorial de San Juan y se contarán todos los votos como siempre ha ocurrido. La gran diferencia es que aquí el gobierno no es el que cuenta, cuentan los partidos políticos y yo no creo que el Partido Popular le deje pasar uno al PNP ni el PNP ni el PIB y el PIB ninguna a dignidad. Así que no veo cuál es el elemento, tienen mil observadores que están allí que se adjudicaron, yo creo que hay que darle espacio a cada cual tiene que tener su composición. A mí me enseñaron que uno tiene que aprender a ganar y a perder. En este caso ganó Puerto Rico y yo voy a trabajar para todos, incluidos los que no quieran reconocer el resultado de la elección. No, nos dije, dije el día de la elección que iba a darle hasta la semana que viene, pero volvemos, yo no tengo ningún problema con que no valide o no respete el resultado de las mayorías, esa es la democracia y la libertad de expresión que garantice la constitución de los Estados Unidos de América dice que cada cual puede pensar y creer en lo que crea, pero nosotros vamos a respetar el mandato de la mayoría del pueblo de Puerto Rico que escogió un nuevo gobierno. Última pregunta, vocero. Sí, buenos días, tengo dos preguntas, menciono ahorita lo de los jefes de agencias que van a legislar también a favor del pueblo, sabido es que hay un cierto tipo de desconfianza de parte de la ciudadanía por los casos de corrupción que han habido en el pasado, qué prioridad le va a dar a esa legislación anticorrupción y hay algún compromiso de parte de su administración en enmendar o volver a verificar la ley de acceso a información y datos abiertos para que la ciudadanía también tenga acceso a todos esos documentos que indican que van a ampliar aquí, establecer un registro de cabilderos, o sea, qué compromiso hay con eso. Primero, la plataforma en términos de corrupción es la más abarcadora de todos los demás partidos, yo creo que eso también incidió en la elección. Nosotros vamos a cumplir con ese compromiso programático. Las primeras legislaciones, como dije hace unos minutos antes de entrar aquí al salón, van a ser la que tiene que ver con la situación energética y la de permisos porque ambas están intrínsecamente relacionadas. así que esas yo les diría que serían las primeras legislaciones, no voy a enumerar cuál va a ser la tercera, la cuarta, la quinta, porque posiblemente ambos proyectos conlleven más de un tipo, más de un proyecto de ley. ¿Por qué? Porque la premura que requiere es que nosotros atendamos la situación del sistema eléctrico. Habrá también, obviamente, la que tiene que ver con la parte contributiva, que es un elemento importante, pero la estrategia para lidiar con la corrupción va a estar desde el día uno. De hecho, ese fue uno de los temas que discutimos en la reunión del caucus con los compañeros. Nosotros no vamos a tener tolerancia ninguna a la corrupción y por eso, además de lo que está en la plataforma, nosotros vamos a coordinar cursos adicionales, no solamente para el liderato electo, para los jefes de agencias, directores regionales y todos aquellos que tengan injerencia en el manejo de más de 500 mil dólares en términos de fondos públicos. Y yo creo que la transparencia a nivel del Congreso radica legislación para que se abrieran portales donde estuvieran, donde están los fondos federales, a quién se le adjudicó, cuál es el porciento de completación de esos proyectos. Así que no sé si van a ser en legislación separada, no sé si van a ir en la ley que mencionaste, porque todavía esos proyectos no se han redactado. Estamos en vivo para las noticias. Quería ver si puedes recapitular con relación a la composición del caucus y lo que han elegido esta mañana. Esta mañana la delegación del PNP a través de esta conferencia legislativa ha escogido al senador Tomás Rivera Schatz como presidente del Senado, al senador Carmelo Ríos como vicepresidente. Ahí también se seleccionó tener dos vicepresidencias en el Senado de Puerto Rico, una de las cuales será ocupada por una mujer, ya que todavía quedan tres escaños de tres mujeres que están por entrar y que no están certificadas al día de hoy. Esa vicepresidencia no se seleccionó en el día de hoy y se va a seleccionar una vez tengamos esa composición. El portavoz del Senado será el senador Gregorio Matías y el portavoz alterno del Senado será Juan Oscar Morales. ¿Cuál es la agenda para cuando la agenda que tenemos? En primer lugar es el plataforma de gobierno que se elaboró en el Partido No Progresista, que se confeccionó recorriendo toda la isla y recibiendo aportaciones de datos y de sugerencias más allá de militantes del PNP, de sectores que impactan nuestra economía y muchos temas de carácter social y la gobernadora nos ha dicho que durante el mes de diciembre nos va a enviar ya borradores de proyectos para de modo que en enero cuando comience la sesión legislativa atendiendo por supuesto el trámite legislativo que corresponde darle a cada medida aprobarlas con la mayor prontitud posible para adelantar esa política pública al igual que los nombramientos que la gobernadora haga para su gabinete. De esta forma concluimos la conferencia de prensa. Muchas gracias a todos y felicidades a todos ustedes senadores electos. Gracias. 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 Gracias.